... del país donde en este momento nos da a conocer el testimonio de familiares de las víctimas de la pasada masacre en San Manuel Cortés. Adelante, Zulín. Gracias, muchas gracias compañeros del estudio. Seguimos transmitiendo en estos momentos desde el cementerio general aquí en la ciudad del Progreso, Lloro. En estos instantes pues ya están introduciendo el segundo cuerpo a una de las fosas. Cabe mencionar que los tres cuerpos pues quedarán juntos como símbolo de la unidad pues que caracterizaba a estas personas que lamentablemente pues perdieron la vida en esta tragedia tan horrorosa. Luego de ser asesinados en las cañeras de San Manuel Cortés, estamos observando pues como todos están tratando de cooperar, como todos están tratando pues de brindarle fortaleza a las familias. Ya solamente falta uno de los eféretros de ser introducido aquí a las fosas. La cantidad de personas que hay es exagerada. Nos han mencionado que, bueno, los autobuses ni siquiera se dieron abasto debido a toda la población de este sector de la colonia Guadalupe que quería venir. Voy a conversar con algunas personas que están por acá. Bueno, es difícil, difícil para ustedes realmente dar este adiós. Un momento difícil que está viviendo al perder a su vida. No creía usted que iba a tocar despedirse así de su muchacho. ¿Cuál es su nombre? Don Odelio, pues, brindándonos palabras porque le toca despedir a su hijo Renan Gómez Machado. Imagínense, el oriundo de Ocotepeque. Y fue desde allá en donde le dieron la lamentable noticia que su hijo pues había sido encontrado muerto luego de que él desapareciera. Y no llegaran prácticamente a sus hogares a las 5 de la tarde que les tocaba retornar. Las imágenes aquí pues son bastante dolorosas. Cada una de las familias pues recordando a estos muchachos, a estos hombres que se ganaban la vida ahí en el sector de Las Cañeras. Usted también pues brindando apoyo aquí a todas las familias en este momento tan doloroso. No, pues, sigo acompañándome a mi compañero de hogar que supuestamente era mi gastro. No se creó conmigo, pero sí se portó bien conmigo el muchacho. Y me da mucho pesar que haya sido así como... Un muchacho joven. Un muchacho joven humilde que no se metía con nadie. Porque yo lo conocí muy bien, este en mi casa estuvo humilde. Y al recibir esta noticia pues... Sí, nos pusimos mal, más bien hicimos agarrar camino a ver cómo hacíamos. Ayer a las 5 caímos acá en Ocotepeque. Pero gracias a Dios pues venimos a despedirlo la última vez. Y a brindarle el apoyo a la esposa. A brindarle el apoyo a la esposa y a la mamá. Y a él también que es mi compañero de hogar. Gracias Dios. Muchas gracias. 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 Bueno, palabras y testimonios que nosotros estamos recopilando. Así que así se lleva a cabo compañeros en estudio este momento de darle el adiós a estos hombres de la colonia Guadalupe, del sector de San Manuel Cortés, que tristemente perdieron la vida a manos pues de criminales que no se tocaron el corazón para quitarles la vida. Con las imágenes del Toro Mengíbar, vamos a regresar nuevamente a este estudio. Gracias, Zulicali.